Cambiamos de tema, pero seguimos conectados con las plataformas digitales, claramente, porque nos acompaña de manera telemática Orlando Aravena Aguilera, quien es abogado, integrante del Comité Técnico del Proceso de Reforma de Estatutos acá de la Corporación Universidad de Concepción. Orlando, mucho gusto, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Constanza. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, nosotros cada semana que hemos ido abordando respecto a todo este proceso de cambios de estatutos, lo que significa, evidentemente, para la Corporación Universidad de Concepción y lo que significa también la participación de la comunidad UDEC. Destacar eso en primera instancia, lo que significa para el personal en general, para el cuerpo académico, para los y las estudiantes también. Bueno, así es. No hay nada más importante dentro de la vida de una comunidad, ¿cierto? que la norma básica que la regula, que en este caso son los estatutos de la Corporación Universidad de Concepción, que, no obstante, referirse a cómo se ordena la corporación, recordemos que la Universidad de Concepción es una corporación de derechos privados sin fines de lucro, lo que hace el estatuto es ordenar todo el funcionamiento administrativo, académico y económico. Es decir, es haciendo un civil con el proceso que estamos viviendo a nivel nacional, es cómo opera una constitución a nivel país, ¿cierto? Lo que es el estatuto a nivel de la comunidad. Y, evidentemente, la participación tanto de la comunidad académica, de los funcionarios y de la comunidad estudiantil, junto con autoridades, directorios, harán, ¿cierto? De que podamos pensar en conjunto un estatuto que posicione a la Universidad de Concepción para los siguientes años que van por venir. Sí, lo que significa claramente las diversas áreas que afectan estos estatutos, hemos ido detallando porque es importante ver qué van a regir estos cambios, qué cosas rigen, qué cosas no rigen. De hecho, la semana pasada, cuando estuvimos con Jimena Gauthier, quien está a cargo de todo este proceso, bueno, vicerrectora, claramente nos señalaba el lema, algo que a lo mejor uno ve como de lo cotidiano, pero que tiene una importancia fundamental, evidentemente, para la UDEC, para la ciudad en general, lo que significa el lema de nuestra institución. Bueno, así es. Para poder entender cómo afecta esta modificación estatutaria, yo creo que es fundamental que todos aquellos que participamos de la comunidad de la Universidad de Concepción sepamos cuáles son los estatutos actuales, para a partir de allí buscar todas estas oportunidades de mejora que son necesarias. Y ya en el artículo primero de los estatutos actuales, se establece este lema tan conocido a nivel nacional, que es por el desarrollo libre del espíritu, que es el lema que impulsa el quehacer quizás más representativo de una universidad laica y turmalista, como es la Universidad de Concepción, en el plano nacional. No es tanto aquello, dado que los estatutos ya tienen una data, digamos, superior a los 30 años y que la universidad necesita que estos se puedan integrar al sistema de educación superior existente actualmente. Hay varias normas que han ido dictándose y que son de relevancia y que hacen que lo mejor sea que nos adecuemos en cuanto a nuestra norma sanitaria, digamos, básica, hay este nuevo panorama legal que rige el sistema universitario chileno. Te menciono, digamos, como un ejemplo claro a las normas de la ley de educación superior, que es la ley 2091, ¿cierto?, que establece los principios básicos que van a impulsar al sistema de educación superior, entre ellos, digamos, muchos principios como el de la participación, ¿no?, ¿cómo logramos que tanto la comunidad académica, estudiantil y funcionaria pueda participar de la vida, ¿cierto?, del quehacer de la corporación en el futuro. Por eso es importante que todos se integricen de este proceso, participen, ya es muy importante la participación de cada uno de los que conformamos la comunidad, tanto interna como externa, como exalumno. En mi caso, soy exalumno de la universidad y, por lo tanto, me interesa también todo lo que pueda potenciar el desarrollo de la corporación a futuro. Es que ponernos en contexto también respecto a lo que significa la Universidad de Concepción, la Corporación Universidad de Concepción, para la zona, a nivel nacional, a nivel internacional, hablamos de una universidad centenaria, los aportes en sus diversas materias en ciencia, en tecnología, en el área de salud, en cultura, en investigación, ponemos acá la lista enorme, lo que significó en medio de la pandemia también los aportes para el testeo de PCR, mascarillas, lo que se está haciendo también con la reutilización, precisamente las mascarillas. O sea, hay una cantidad de áreas que podemos ir mencionando y podemos estar acá una tarde completa, claramente, pero que muchas veces no nos sentimos como institución, me refiero, y como comunidad en general, tan propios de esto, volver también a darle el valor de lo que significa la institución para nuestra zona, ponerlo en lo que... Insisto, hay rankings que nos demuestran a nivel internacional y nacional, pero la comunidad debe creerse el cuento también respecto lo importante que es esto. Bueno, por eso que es muy importante pasos como este y todos aquellos en los cuales nosotros podamos ir explicándole a la comunidad de Concepción, de Chillán, de Los Ángeles, y a la comunidad nacional la importancia que tiene nuestra universidad a nivel nacional. Tú ya lo mencionabas, ¿no? Yo creo que somos el gran referente de regiones que discute de igual a igual con Santiago en los rankings nacionales e internacionales. Yo creo que es clarísimo el aporte que la Universidad de Concepción desarrolla a este nivel. Y por lo mismo, yo llamo a toda la comunidad, ¿cierto?, a interiorizarse este proceso. Efectivamente, hay una coordinación general que lidera la doctora Jimena Gocché. Hay una página web, ¿no?, que la gente puede visitar, que es www.estatutos.udec.cl, donde se va comentando en detalle el proceso de readecuación estatutaria. Es importante llamar a la gente a participar. Hay cabildos, ¿cierto?, que están abiertos hasta finales de agosto, donde la gente puede participar tanto en cabildos autogestionados como en cabildos facilitados por la institución. Allí en la página web se plantea, digamos, la definición de cada uno de ellos, cómo participar, cómo inscribirse, ¿cierto?, para poder aportar a esta nueva mirada que generará el nacimiento de estos estatutos 2.0, por decirlo de alguna manera, que efectivamente puedan potenciar el accionar de la institución a futuro, tomando en cuenta el escenario legal, institucional, incluso, digamos, cultural, que hay ya en 2022, ¿no?, hacia adelante. Sí, precisamente estamos viendo estatutos.udec.cl y en la parte superior indica ahí, esto con amarillo, participa en los cabildos, es una página bien amigable también, desmitificar eso que muchas veces uno dice, oh, que a lo mejor es complejo, es bien amigable, uno puede ingresar desde el celular también, adaptado a todas las plataformas digitales, así que no hay excusa para no ingresar y ver todos los requerimientos, como señalabas ahí para el personal académico, estudiantes de pre, posgrado, también el personal administrativo y de servicios, los que pueden participar en esta primera instancia de los tres campus, claramente. Me gustaría que nos comentaras, Orlando, también tú como integrante del Comité Técnico de este proceso de la reforma de los estatutos, cómo se ha llevado a cabo todo este camino, nosotros hemos estado hablando ahora y todo este proceso que hay respecto a la participación, pero esto viene desde mucho más atrás, cómo ha significado también este trabajo en conjunto, lo que ha significado esta jornada de sociabilización en los tres campus, nos quedamos muchas veces con el campus central, pero evidentemente todo este trabajo se da en Los Ángeles, se da en Tillán. Bueno, así es, esto parte básicamente en marzo del 2021, cuando el directorio y luego el consejo académico de la universidad toman la definición de iniciar este proceso de la educación infantaria, teniendo en vista lo que te mencionaba, por estar a la institución de acuerdo a las actuales normas que rigen la educación superior en el país y también adecuarse a todo el avance que la universidad ha generado en este último tiempo. A partir de allí se crea una institucionalidad que ha guiado todo este proceso, se crea el CREUDEC, que es la Comisión de Reforma de Estatutos, que está conformada por cuatro miembros del directorio y cuatro miembros del consejo académico de la universidad y dos subcomisiones, una la subcomisión ejecutiva y otra la de redacción, que va a ser la encargada de ir ya escribiendo una propuesta de estatutos para revisión posterior, tanto del directorio como del consejo académico, para que la universidad estafinada, con una encuesta de salida hacia la comunidad también, pueda ser presentada por el rector a la Junta de Socios de la Corporación, que se estima allá por abril del próximo año, del 2023. Bueno, todo este proceso, como tú lo mencionabas, está coordinado por la doctora Jimena Coché, la actual vicerectora de vinculación con el medio, y dentro de este tramo, se está en un comité técnico con personas, en el caso mío, provenientes de la área jurídica, pero también con metodólogos como el doctor Barriga y la doctora Montero, que han ido haciendo los aportes para ir diseñando esta fase de participación que se invita a la comunidad, para que todos, desde el ámbito en el que estemos, podamos aportar a cómo visualizamos esta organización administrativa, económica y académica de la universidad de aquí a futuro, respetando, obviamente, las normas legales que una corporación de nuestra naturaleza tiene que respetar. Sí, lo que significa también este cambio, porque algo que nos comentaba también Jimena Coché, hay cosas que pueden continuar, claramente, otras cosas que pueden cambiar por completo, cosas que se agregan, cosas que se quitan, lo que significa también esta versión 2.0, este upgrade, después de más de 30 años, cómo ha cambiado la institución, cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado la generación, bueno, es cosa de ver cómo estábamos antes de estos dos años en pandemia, cómo hemos cambiado solo estos dos años, lo que ha significado esta más de tres décadas. Esa intención de fondo, poder incorporar elementos como la participación a los estatutos, digamos, los actuales, no lo contemplan, nada, digamos, las fases que fueron escritas y pensadas, básicamente, a la década de los 80. Terminan en el año 79, ¿cierto?, y aprobado finalmente en el año 90. Desde ahí, datan nuestros actuales estatutos. Sin embargo, en esta oportunidad, podemos imaginarlo, la universidad, el sector del futuro, a través de una organización moderna que vaya incorporando estos valores que a la sociedad más le importan, ¿no?, como la participación, como la transparencia, como el que todos, de alguna manera, puedan participar en la generación de las distintas instancias de una universidad tan importante como la madre. Totalmente, reiteremos esa invitación a toda la comunidad UDEC a que se sumen a través del sitio web, a que participen, a que estén atentos a todas estas fiestas, como señalabas, hasta agosto. Sabemos que estamos en semana de receso, pero aún así, quizás es el momento también de poder participar, hay un poquito más de descanso, no verlo como que las personas quizás se desconecten totalmente, a veces de ordenarse un poquito respecto a todo lo que nos deja el primer semestre. Sí, hay que aprovechar eso y como les digo, la invitación a que se está en la página porque allí van a poder revisar, digamos, las principales preguntas que a uno le salgan respecto al proceso. ¿Qué son los estatutos? ¿Qué se regulan los estatutos? ¿Qué no se regulan los estatutos? Para que la gente pueda empezar a entender la importancia de tener un instrumento de este tipo que permita la flexibilidad necesaria para que la institución pueda moverse en todo tiempo que son tan demandantes y demandantes en una institución que evidentemente lidera el conocimiento a nivel nacional. Sí, agradecerte, Orlando, que nos hayas podido acompañar durante esta tarde y desearte que tengas una excelente semana ahí dentro de todo este receso universitario. Muchas gracias a ti Constanza y de nuevo agradecerle la invitación y el espacio para poder dar a conocer esta importante materia. Estatutos.udec.cl Ya lo saben, ahí señalábamos el sitio web respecto a todo lo que está ocurriendo con la Corporación Universidad de Concepción. Nosotros cada martes hemos ido haciendo la bajada respecto a lo que significa evidentemente este cambio y en general no solamente para la comunidad sino para la comunidad de nuestra zona a nivel país sabemos lo importante que es la institución en las diversas áreas como lo mencionamos en la comunicación.